¡Suscríbete al canal! Recordemos que en un principio, Janet García tan solo daba pistas de que ya había dejado la soltería atrás pero quería mantener en el anonimato quién era el afortunado que había robado su corazón. La presentadora de 28 años, lo había decidido así, pues su relación anterior con el youtuber Douglas Martin fue sido demasiado pública, lo que habría resultado contraproducente al final de su noviazgo. Janet García protagoniza ardiente escena al lado de su novio, foto, quizá te interese. Este conductor de Televisa sin piedad asustó a Janet García en el estacionamiento fue gracias a unas fotografías que comenzaron a circular por todos los medios de espectáculos, donde se veía a Janet García besándose con un apuesto hombre, que se descubrió la identidad del nuevo galán. Lewis Hughes Janet García protagoniza ardiente escena al lado de su novio, foto. Yanet García y lewis Muy enamorados desde ese momento no hubo nada más que ocultar, es por eso que cada que tienen oportunidad, la famosa pareja publica fotografías en sus redes sociales donde aparecen juntos con textos que derraman miel. Tal como la que recientemente compartió Lewis en su cuenta de Instagram, en la que se ve a la pareja acostados uno al lado del otro, mirándose fijamente a los ojos. Janet García protagoniza ardiente escena al lado de su novio, foto. El exjugador de Americano escribió en la imagen, ella trae tanta alegría y paz a mi vida. Esta acción derritió de amor el corazón de Janet García, quien esta mañana reposteó la misma foto con emoticons que demuestran lo enamorada que está. Mira la ardiente foto de la pareja y Janet García protagoniza ardiente escena al lado de su novio, foto. Let's block a des. Guay. Gracias. Guay. Gracias por ver el video.